Ya estamos de regreso y Carmen Pizano está en la línea telefónica desde Guanajuato, día de registros en el PRI, día también de inconformidades, no acaban de... Bueno, normal, 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 pero vamos a ver que nos platique. Está definiendo el PRI su formación de candidatos a alcaldes en primerísimo lugar. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. ¿Te has divertido? Fíjate que sí, cansado, pero divertido. No, hombre, hace un momento platicaba con Javier y le decía, ni una silla y nos tienden a la prensa en un cuadro de 2x2 durante más de 5 horas. A ver, espérame un poquito porque te escucho muy rápido y muy lejos. A ver si podemos mejorar un poco la comunicación. A ver, a ver. Ya, a ver, mejor. Ok, te decía, sí, un día muy intenso aquí en el PRI estatal, bastante gente. Yo estimo que hasta el momento van alrededor de unos 60 registros. Es una lista, pues, extraoficial porque es la que hemos ido reuniendo, preguntándole a las personas si se vienen. ¿Son alcaldes y diputados locales? Así es, alcaldes y diputados locales. Y bueno, pues, comentarte que desde muy temprano los primeros en llegar fueron aspirantes por Silao. Ahí hubo un poquito de respire porque vino a registrarse Francisco Velázquez Arredondo de Silao y también llegó Rogelio Santoyo. Entonces, cuando llegan, cada uno llega con una banda de viento, y con sus respectivas porras. Pero después, como que fue un poquito, un poquito como que subió en tono cuando empezaron a gritarle a Rogelio Santoyo que era un panísama y que no a las imposiciones. Y bueno, la obra de Rogelio se mantuvo, no respondió. Finalmente, ambos se registraron como aspirantes y la cosa no pasó a mayores, pero sí hubo un momento donde estaban ahí. Y bueno, ¿no iban a llegar a registros únicos? ¿Qué pasó? ¿Va a haber contienda o cómo va a estar el asunto? En este caso sería convención de delegados, Armando. Por ejemplo, Silao van tres hasta el momento. De los que hemos registrado es Mauricio Hernández Bustamante, Francisco Velázquez Arredondo y Rogelio Santoyo. Entonces, son al menos tres los que aspiran en Silao. Pues Silao se va a poner calientito para el PRI. Se hablaba de un expanista, ¿no? ¿No hay tal? Es en Rogelio Santoyo. Rogelio Santoyo. ¿Ha ocupado cargos? No sé, déjame investigarlo bien, pero sí era el que le gritaban que no querían más panistas. Entonces, este... Veo en una foto a José Luis Romero Hicks. Ah, sí. Es que él llegó acompañando a Lupita Velázquez. Correcto, que es su vicepresidenta de la Fundación Colosio. Así es, sí. Llegó a apoyar a Lupita Velázquez en su registro como aspirante a la candidatura por Purísima del Río. Y también... La tierra del gobernador Márquez. Así es. Tierra del gobernador Márquez. Lupita va por esta candidatura para la presidencia municipal. Y me llama mucho mi atención, Arnoldo, que para Guanajuato Capital, que también se reservó para mujer, van tres hasta el momento en los que se han inscrito. Está Abelina Aguilar, que actualmente es asesora de Rigoberto Paredes. Abelina Aguilar. Abelina Aguilar. Ajá. También llegó María Esther Garza. Tey Garza de Navarrete, sí. Así es. Y también llegó Mónica Álvarez. Mónica Álvarez, que también fue... También es asesora en el Congreso del Estado. Entonces, suman tres mujeres por Guanajuato Capital. Para Salamanca llegó Coral... Coral... Coral Valencia. Coral Valencia se inscribió por la candidatura para Salamanca. Y, bueno, ya adelantamos... ¿Qué es la esposa del dirigente del PRI? Ahí se hablaba de que iba a ser la esposa de Látigo, el dirigente del PRI. No sé, Armando, pero ella todavía no sale de su registro. Igual ahorita le preguntamos para salir de dudas. Ella ingresó hace unos momentos. Y comentarte que también... Bueno, pues por ahí hubo inconformidad por parte de Luis Andrés Álvarez Aranda, que era aspirante. Bueno, pero ¿por qué no se registró? Si en varios municipios se registran dos, ¿por qué ahí no se registró Álvarez Aranda? Porque él comenta que ya está dado, ¿no? Ya está dada la candidatura para Clemente Villalpando. Él lo que reprocha es que no se haya llamado al resto de los grupos para llegar a un consenso. Y, bueno, finalmente... ¿Y quién otro sí se registró por León? ¿Perdón? ¿Por León quién va? Clemente Villalpando. El único registro. El único registro. Aquí sí, de da su... Así es. Entonces él decía que no se va, aparte porque lo une una amistad con Clemente Villalpando. Y finalmente ya en entrevista con el precandidato por León, se asegura que Luis Andrés Álvarez Aranda va a tener un lugar en el proyecto. No especifica si va en alguna regiduría. Pero se quejó, ¿no? ¿Esta oferta es después de que se quejó? Sí, sí, sí. Primero se queja y después viene Clemente Villalpando a decir que va a incluir. Haciendo operación cicatriz. ¿Lo tienes en un video, sus reclamos? Tenemos el video de Álvarez Aranda, Arnaldo. Ah, sí, cuando estaba calientito, que no se pudo registrar. Vamos a escucharlo. Sí. Muy buenos días, vengo a registrarme. Soy Luis Andrés Álvarez Aranda. Vengo a registrarme a la presidencia municipal de León. Me he formado desde muy joven, por un amor que tengo a León. Me he formado precisamente para este día, para poder buscar consolidar un proyecto serio para León. Y, pues, desgraciadamente hay condiciones ajenas a mi persona que no permiten siempre lograr un proceso de unidad, un proceso limpio. Yo soy de la idea que para que se consolide un proyecto ganador tiene que partir principalmente de la unidad y del consenso. Siempre he tomado las decisiones en mi vida en base a la congruencia y es por eso mismo, por congruencia, que el día de hoy decidí no registrarme a la alcaldía y esperar y seguirnos preparando para la siguiente elección. No se nota tan enojado, ¿eh? No está así como que muy reclamón. No, 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 nada más vino a dar su posicionamiento. Y, de hecho, en eso llegó Yulma Rocha y él se retiró. O sea, bueno, ya seguimos con los registros. Y, bueno, también comentarte, Arnoldo, que me llama la atención que va a haber distritos complicados, por ejemplo, el 8 de Guanajuato, porque se inscribe Luis Felipe Luna Obregón, pero también llegó Adrián Camacho Trejo Luna. Entonces, seguramente por ahí también habrá, estará peleándose la experiencia de Luis Felipe Luna Obregón con la cercanía de Adrián Camacho con el precandidato Gerardo Sánchez. Este, por el distrito 15 de Celaya, también hay dos personas interesantes. Está Emiliano Saucedo, que actualmente es asesor del PRI. ¿Este qué distrito es, me dijiste? Emiliano Saucedo. ¿Pero qué distrito? El 15 de Celaya. Celaya, Celaya. ¿Es el que ganó Jorge de la Cruz? Es el que ganó Jorge de la Cruz y también viene Estopellano. Después de no conseguir la candidatura por la Diputación Federal, pues, bueno, hoy viene en busca de la local. Que es del grupo de Francisco Arroyo, se identifica, ¿no? Así es. Y también llegó Lorenzo Chávez por la alcaldía de Yuridia. Comenta que hoy ingresó ya su solicitud de licencia por tiempo indefinido para buscar la candidatura del PRI a la alcaldía de Yuridia. Vino José Arlindo, de Salvatierra, para la elección constitutiva. Y diputados federales que quieren brincar a la local, está Timoteo Villa, por ejemplo, está David Mercado, que pretenden... ¿Cercanos a Gerardo Ambo, a Gerardo Sánchez? Así es, así es, Armando. Y por Irapuato, por ejemplo, también vienen los actuales regidores, Charo Norosco y David Roberto Muñoz, buscan los distritos con cabecera en Irapuato. Y bueno, pues es que la lista es extensa más adelante todos los... ¿No ha aparecido por ahí el delegado de la ACT, Roberto Vallejo? No, 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 Roberto Vallejo no. Sí, se queda. Por León, Ángel Arellano, que era delegado de la Secretaría de Trabajo. Sí. Él estuvo aquí registrándose por un distrito de León. También son varias mujeres de León. Ahorita tengo a la mano... Uno por el distrito 3, que es uno como de los bastiones panistas, ¿no? Es el que tiene actualmente Héctor Jaime Ramírez Barba. Se escuchó que vendría Ramírez Argote, pero hasta el momento no lo he visto. Bueno, no sé, el registro cierra a las 3 de la tarde, entonces estaremos aquí. ¿Es solo el día de hoy? Sí, es solo el día de hoy. Bueno. A las 10 de la mañana y termina a las 3 de la tarde. ¿Y cuándo son las asambleas? ¿Dónde haya que hacer? ¿Cómo se va a definir esto? Hay una que es por designación, Arnoldo. Ahorita no tengo... Es la mitad. La mitad de los municipios son 23 los que vienen por designación. Entonces tendrá que tomar la decisión la Comisión Estatal de Postulación. Que es probable que los eliminen a algunos donde hay dos o más y dejen solo uno, inventando que no cumplieron los requisitos, ¿no? Sí, seguramente en el camino van a ir quedando a todos los diputados federales. Pero bueno, de entrada ya vienen varios registros. Yulma Roche, en Irapuato, ¿llevó acompañada de los grupos políticos de Irapuato o iba solo con su grupo? Porque ahí están que los de Claudia Navarrete y los de... No. No me acuerdo cómo se llama, el líder hotelero. Bueno, en fin. Bueno, pero no, llegó con su equipo y llegó, por ejemplo, con el apoyo de Arcelia González, que vino a apoyar también el registro de Yulma. Y algo que me parece interesante, en la entrevista platicando con Yulma Roche comentaba que... No tanto como una condición, pero que sí el PRI le dijo o le ofreció que ella sea la responsable de elegir la planilla y al equipo de campaña. Entonces ella asegura que tendrá total libertad para el acomodo de las posiciones en esta campaña. Y habla de muchos representantes de la sociedad civil. Perdón. Yulma habla de que llevará representantes de la sociedad civil en su planilla. Sí, sí, sí. No tanto aparato partidista. Así es. Muy bien. Es que está siendo muy bajito por todo el ruido aquí, Arnando. Una disculpa. A ver, no te preocupes. Muy bien. ¿Algo más, Carmen? Pues no, no, no. Yo creo que de entrada sería como lo más relevante. Y bueno, pues aquí sigue la tambora, el mariachi y demás para estar amenizando la mañana tarde de registro. Que sea leve. ¿José Luis Romero Hicks no quiso declarar nada? Sí. ¿José Luis Romero Hicks ya no declaró nada? Es que todavía está arriba con los pita en los registros. Bueno, a lo mejor ya no quiere. Después del revuelo que provocaron sus declaraciones el día que vino Mith. Carmen, gracias. Gracias, Arnando. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno.